Y esta es la reacción que te queda después de un mal día en el trabajo, lamentablemente para André Onana ha sido una jornada de Champions durísima donde tuvo dos errores garrafales en los goles del Gata Sarai y deja a su equipo complicado, incluso para entrar al Europa League y eso que marcaron 3 goles. Onana es el responsable directo de que el Manchester United no sume 3 puntos y eso que llegaron a estar 3 goles a 1 por delante. Parecía que los 3 puntos era de los Diablos Rojos pero Onana cometió errores de pelota parada imperdonables para un portero de su nivel. Onana sabía que complicó a su equipo en el máximo torneo europeo por lo que su reacción al término del partido fue sacarse los guantes y no saber qué más hacer. Onana quería que la tierra se lo trague después de ser el responsable del empate de su equipo. Con este empate a 3, el Manchester United se encuentra en el cuarto puesto del grupo A con 4 puntos. El segundo puesto ahora mismo parece imposible para el United, necesita de otros resultados y además de ganar sí o sí al Bayern en la última jornada. Incluso clasificar al Europa League está complicado para los Diablos Rojos. Los errores de Onana en esa jornada le puede costar demasiado caro al Manchester United. Con los resultados de esta jornada la Champions League tiene 12 equipos clasificados a los octavos de final. Estos son Bayern Múnich, FC Barcelona, Atlético de Madrid, La Lazio, el Manchester City, Leipzig, Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Real Sociedad, Arsenal y el PSV. Por ahora los equipos que han asegurado el primer puesto son Bayern, City, Real Madrid y Arsenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!